A continuación les cantaré un papurri ranchero de Beatriz Adriana, espero que les guste. ¡Échale! He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a borrachar. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. ¿Qué sirvan las otras copitas de mezcal? ¿Qué en fina ganamos con ponernos a llorar? ¿Qué sirvan las otras copitas de mezcal? ¿Qué en fina ganamos con ponernos a llorar? ¡Esas palmas a todos! Barrachita de tequila llevo siempre en la mamía Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llaman la teclera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer vos que le he de hacer Siempre por la borrachera Dice que todo Pero no todo Vos más o menos todo Lo perdí ¡Zapatele! 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 Pero es un gusto que huele a campo de tradición De medio de la faena más campirana de mi nación Politos del jaripeo y bella su animación Yo quiero montarlo en tierra pa' que me mire mi amor Yo quiero montar otra pa' que me mire mi amor Gracias